si maury un perol quiero yo ay mira que quita la plaza y las pailas que yo le digo es chocolate si hombre hay un comalito ve para la cocina las botas maury y este cuánto vale usted 4 y los peroles niña mira este bolito para que usted pero chumpi pero como que y este que vale esos 40 y no hay más chiquito o lo ha sido grandote vaya para que me quepan unas dos libras de frijoles de frijoles de maíz que vale en este más pequeño pero traen hierro en la orilla voy a llevar este boladito para que me puede servir esto para que sirve a volteador a vaya pero como es de lámina aluminio aluminio vaya espérenme y los canastos como los tienen son a 4 y 8 que tienen a 6 dólares y hay de 2 de ellos hay de varias plazas para el café para que se ve la cucharón así y el guaco y trasladarlo para tomar chucos al guacalito es este este es el mombacito y este el señor canastito y este este canastito que peso tiene y ahí hay grandes esos 6 no los más chiquitos como aquel no este es a 2 pero son mil es que es más sencillo que este ah vaya mire este le dura un montón este me dura menos menos porque vale quizás me voy a llevar este este mejor vale pero otra y la cesta ¿qué vale? ¿qué vale la cesta? ¿dónde la cesta? ¿dónde la cesta? depende del tamaño tiene de igual porque esta es la única que viene no, allá hay más es el más es el más es el más es el más es un cerco ahí se... siempre ahí se va esta pechina se va no, y un poquito más grande que esta esta así como esta ¿qué vale? sí ¿cuánto vale esa cesta? ah, esa vale 25 ¿hay más grande? ¿y la más grande cita? 35 es un enorme mire esta aquí viene la de 35 señora, mire mire también hay así de los tortilleritos ah, vaya ¿y esta qué vale? esta que prece tiene nada más esta tortillerita ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? sí aquí vienes de todo sí y aquí estamos en? Huayúa sí, Huayúa ¿este es Huayúa? Huayúa y este es un puro sí no, esa es Canela esta es la ruta de las flores así como nosotros andamos aquí no somos extranjeros no, nosotros venimos de la Barrantea no, somos de San Zonate ¿estos pertenean a Zonate? Dime esta es de 25 ¿cuánto vale? ¿pequeña? no, así solo se pone un comal se tira el cacao en el fuego ajá ¿y este maíz para qué usted? no, ese es maní ah, ah de ahí se le quita la casca y le queda la pura almendra no se hace la pasita mire ¿no le regala un poco? no, le regaló un poco ¿a qué se ha hecho? para hacer la prueba es que está aquí lo vino todo jajajaja pues no sé no por qué un montón de espinillas me da la cara mía ¿y tiene tala? pues ya te lleva a la niña de mil dólares ¿cuánto le doy? un dólar de tala pero nosotros por ser extranjeros vamos a 1.25 oiga ay, extranjeros es de tonate oiga ¿no me ve la cara de extranjero a mí? ¿bien? ¿a mí pues? ¡bien! por lo menos a mí jajaja no a ver, las jeans me van a confundir de que no ay, no, no jajaja no se las enseñé es increíble aquí me echo de ver ya rápido a ver qué sí ¿y las botas que prensa tiene? de chapales 15 ah para el otro invierno vamos a venir porque ya pasó yo ya procedo jajaja sí, estos son para... ¿no están dando el calendario ya usted para el otro año o calendario? estos delantares para la barba esos son a 1.50 la navidad está pidiendo a Mauri primera vez que ya ¿de cal cuánto quiere? un dólar ¿no están dando la navidad todavía? fíjese que ya casi jajaja un guacal a mí le da risa a él un guacal deme dos usted dos ¿qué color? ¿quiere blanca o esta otra cosa vira? deme, deme blanca oh y me la doblan porque ya la doblé por favor porque todavía me mojo cae el pollo ahí vay me ahorraba comprarme un tundillo sí, es que cuando fui allá a pasear dos maletas andabas, ¿de acuerdo? dos carteras ¿es que cuando vaya al mercado le puedo crecer? yo dime yo también es que hoy uno cuando va a la tienda a maxi despensas o algo tíquese que no tiene que andar comprando la bolsa y sale más caro cada vez que no va sí, es que ahora anda uno la hace esta ¿crees que eres? sí, es cierto ¿no le aconseja llevar a otro? ¿por llevación de dos? sí, es cierto ¿por qué es de dos? sí una para ella y una para el grande ah, ya, entonces hay que llevar a la otra a la otra a la otra la otra la otra ah, pues lleven una para la otra una para... a la otra a la otra a la otra a la otra ¿está un esposo ustedes? no, hermanos ah, hermanos sí, hermanos ah, vaya sí, están diferentes vaya, ¿a quién le pasa aquí? bacal y los... ¿y cómo se llama aquí? cuayugas 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 son tres dólares cuayugas, 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 cuayugas cuayugas, cuayugas ¿bien? vale, alemanes alemanes, gringos y todo ¿verdad? qué mal ¿verdad? ¿verdad? ah, ya donde estamos aquí vive toda la gente por ahí pero no... en las fincas, ¿verdad? sí aquí hay... no, quinta que le llamo ajá ¿algo más? miren las alcancillas miren las alcancillas que lindas están ahí hay de diferentes es que esto... esto me ría usted no, vamos a venir pero ya dijo que lleve para la otra jajajaja ah, para bajarnos para la otra no la compra no, es la que me compra a mí la otra jajajaja hay de velas ¿ya terminó? sí, ya, Mauri casi miren qué bonito el clima aquí sí, Mauri bienvenido pero aquí es caro vivir para usted ¿y este lacito qué vale usted? ese lacito mal ese vale... no, este sí para lo de carpeta azul, Mauri o sea, delgadito uno cincuenta ah, pues vaya, que me cobré me gusta la carpeta azul vaya mire pues ahora uno no puede ir a la tienda porque tiene que comprar la bolsa y ya me cansé yo de andar la bolsa mejor así así ya de la sexta de todos modos uno cuando vive aquí venga el saltador ahí están los borbos borbos de todo con vaina con vaina de un lórico de un lachete cincuenta y cinco cincuenta así, ¿verdad? ajá vale, gracias gracias uy, no, me llevo el perón ya me quedaba con el perón ya me quedaba con el perón esto para comer maíz no, 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 no solo 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 ¿y dónde vamos? para la majada vamos para la majada, no la conozco la majada pero para allá vamos la mangoneada la majada entonces don maury vámosle don maury para la majada todavía estoy pesquizando me la jalan, ¿verdad? hasta el tope, compañero hasta el tope vaya, los vamos ni pensé, maury, que iba a venir a comprar aquí a Huayú ¿cómo se llama? Huayú 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 gracias a Dios bueno, mi comprar esas cositas las necesitaba ese perón tenía tiempo de andarlo buscando y ya hace esta también si las miraba allá por donde vivo por cara sucia, ¿verdad? pero no había no, no sé por qué hoy día yo mejor hoy la compro porque cuando fuimos a a pasear o cuando vayamos al rillo y un solo zampo todo allí es más cómodo que andar el gran bolsero, ¿verdad? sí sí y si lo cabemos sí, cabemos un montón de cosas ¿cabe? sí vaya don maury tenía planeado pero ya lo hice ya lo hice, gracias a Dios un dato curioso que le voy a dar yo ajá que aquí creo que lo ven a uno como turista quizá quizá mira estos bolsos casi porque bueno pues estábamos y aquellas morenitas que están allá casi que porque no compró casi porque no compré allí no lo miré cuando uno no mira como dice ahí, espérate dice él ¿cómo dice? leyendas fiestas de leyendas fiestas de leyendas ¿cómo dice ahí? mitos ah discoteca comalodo discoteca dice ah y aquí hay cosas antiguas mira mira está la policía mira está la culebra ah sí es cierto maury mira aquí donde le dan la culebra en la cabeza la culebra ahí está en el bucho ay es la entrada ve pues lástima que andamos muy tarde mira un teléfono antiguo ve ¿a dónde? ah sí cabal mira ahí está la culebra es donde uno entra es cierto ahí está para la foto ve está bien bonito mira cómo íbamos a pensar que íbamos a estar casi en la jeta lo teníamos pero vamos a volver más ratito mi gente lo miramos ya compramos lo miramos más adelante